Música Creamos dibujos del cuerpo en movimiento En la actividad anterior hemos explorado la expresión de las emociones y sentimientos a través del movimiento Probamos hacer movimientos lentos y movimientos rápidos Elegimos algunos de ellos para una secuencia de emociones y sentimientos opuestos Que hemos reunido en una guía Además volvimos a pedir comentarios para mejorar la comunicación de nuestro mensaje De modo que quienes lean nuestra guía puedan ejecutar los movimientos sin problemas En esta actividad vamos a explorar con el dibujo para representar los movimientos que hemos elegido Y expresar un mensaje claro para que nuestra guía contribuya con el bienestar físico y emocional de quienes la practiquen Revisa el recurso número 2 Dibujos del cuerpo en movimiento Donde podrás ver ejemplos de trazos y líneas para representar diversos movimientos Luego de leer el recurso Observa las imágenes a continuación y responde en tu bitácora ¿Qué movimientos representa cada dibujo? Descríbelos utilizando los elementos de la danza ¿Qué emoción o sentimiento te transmiten? ¿Cómo se expresa en el dibujo? Elige uno de los dos dibujos y realiza con tu cuerpo el movimiento que se representa Realiza el movimiento con el cuerpo buscando transmitir la emoción o sentimiento que has identificado Realiza tu propio dibujo o movimiento Obsérvalo Obsérvalo Transmite la emoción o sentimiento que identificaste Haz los ajustes que consideres necesario para que logre transmitir la intención 2. En una hoja de tu bitácora realiza trazos sueltos que expresen las emociones que trabajaste en la segunda actividad Rabia, alegría, tristeza, miedo, confianza y calma Revisa tus apuntes y recuerda tus exploraciones de movimiento y emociones Explora con el trazo delgado y grueso y con la línea continua y discontinua Revísalos para verificar si se está logrando la intención 3. Dibuja los movimientos de tu secuencia Puedes hacerlo con papel y lápiz, pintura, carboncillo, tiza o cualquier material de tu región Realiza cada dibujo de movimiento por separado Para ensayar distintas formas de representar cada intención Explora representar los tres movimientos juntos en uno solo Con una línea continua 4. Planifica la creación de tu guía ¿Qué necesitas hacer? ¿En qué orden lo vas a hacer? Escribe en tu bitácora la lista de actividades que vas a realizar ¿En qué soporte vas a elaborar tu proyecto? ¿Qué materiales vas a utilizar? Por ejemplo, puedes emplear pintura, carboncillo, tiza o cualquier material de tu región Puedes elaborar un afiche, una presentación o una cartilla Para elegir el formato, considera la audiencia ¿A quién le servirá tu guía? Ada se la va a compartir a Fernando para que pueda realizar los movimientos que ella le propone Y expresar libremente sus emociones Esta guía le servirá, por ejemplo, para que él pueda crear su propia versión de movimiento Que le ayude a sentirse mejor ¿Y tú? ¿A quién le vas a compartir? ¿Cómo organizarás los elementos? ¿Cuál será el título? Haz bocetos Contemplando el lugar donde irán los dibujos Las descripciones Y la intención de cada movimiento Elabora un boceto de tu guía Y compártela con tu familia, amigas, amigos Pregúntales si pueden seguir las indicaciones de tu guía de movimiento Recoge sus comentarios y haz las modificaciones que consideres necesarias Verifica que cumpla con las características indicadas en la presentación de esta experiencia Crea tu guía de movimientos y compártela con tus amigos, amigas y familia Además, prácticalos Pueden crear juntos tus propios movimientos Organiza y guarda tus trabajos de proceso en la carpeta de esta experiencia En tu portafolio físico o virtual Revisa lo que has explorado durante esta actividad Y anota tus respuestas en tu litácora ¿Qué tipo de líneas te han servido para explorar el movimiento? Describir las líneas y el movimiento que has expresado ¿Qué movimientos y emociones te ha sido más fácil representar a través del dibujo? ¿Cuáles te resultaron más difíciles? ¿Qué hiciste para resolverlo?